Crea tu propio perfume de la suerte y el amor. Descubre cómo hacerlo paso a paso. ¿Sabías que puedes crear tu propio perfume para atraer la suerte y el amor a tu vida? En este video, te enseñaremos cómo hacer un perfume casero con ingredientes naturales que te ayudarán a atraer la suerte y el amor. No olvides darle me gusta y compartir este video. Juntas, vamos a disfrutar de una vida llena de amor y buena fortuna. Escoge tus ingredientes. Para crear tu perfume de la suerte y el amor, primero necesitas escoger los ingredientes adecuados. Algunos de los más populares incluyen Étalos de rosa. Símbolo del amor y la pasión. Lavanda. Para relajarte y atraer la suerte en el amor. Canela. Para aumentar la energía y la atracción. Jazmín. Para atraer la prosperidad y el romance. Prepara tu base. Una vez que hayas escogido tus ingredientes, necesitas preparar la base de tu perfume. Puedes utilizar Alcohol etílico. Como base, para que los aromas se disuelvan y perduren. Aceite de almendras o de coco. Si prefieres una base oleosa y suave para la piel. Mezcla los ingredientes. A continuación, mezcla tus ingredientes en un frasco de vidrio con tapa hermética. Coloca los pétalos de rosa, la lavanda, la canela y el jazmín en el frasco. Añade la base de alcohol o aceite hasta cubrir los ingredientes. Cierra el frasco y agita suavemente para mezclar todo bien. Deja macerar. Deja que la mezcla repose en un lugar oscuro y fresco durante al menos dos semanas. Durante este tiempo, los aromas de los ingredientes se fusionarán y se intensificarán. Agita el frasco cada dos días para asegurarte de que los ingredientes se mezclen correctamente. Si deseas un aroma más intenso, deja macerar la mezcla durante un mes. Filtra y envasa. Una vez que haya pasado el tiempo de maceración, es momento de filtrar y envasar tu perfume. Utiliza un colador fino o un paño de muselina para separar los ingredientes sólidos de líquido. Vierte el líquido resultante en un frasco de perfume limpio y con atomizador. Etiqueta y decora el frasco a tu gusto. Úsalo con intención. Para potenciar el efecto de tu perfume de la suerte y el amor, aplícalo con una intención clara y positiva. Piensa en atraer la suerte y el amor mientras te pones el perfume. Rituales adicionales. Puedes potenciar aún más la energía de tu perfume de la suerte y el amor, realizando algunos rituales adicionales. Enciende una vela roja o rosa y medita sobre tus deseos de amor y buena fortuna antes de aplicar el perfume. Visualiza cómo el aroma del perfume crea un aura de atracción a tu alrededor. Di una afirmación positiva o una oración relacionada con el amor y la suerte cada vez que uses tu perfume. No olvides compartir tu perfume con tus amigas, amigos y seres queridos. Juntos, podrán disfrutar de la energía positiva que aporta este perfume casero. Prepara pequeñas botellitas de muestra para regalar en ocasiones especiales. Organiza una tarde de creación de perfumes para que todas puedan crear su propia versión personalizada. Intercambia experiencias y testimonios sobre cómo ha influido el perfume en vuestras vidas. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo crear tu propio perfume de la suerte y el amor. Anímate a probar esta receta y disfruta de sus beneficios en tu vida. Y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigas, familiares y amigos. Juntos podemos atraer más amor y suerte a nuestras vidas para siempre.